La Iglesia de Luján Vos has dicho, mirá eso que bello Mirá esto otro que lindo O quizás se te ha pasado Delante de tus ojos se te ha pasado Cosas que son realmente significativas Bueno, yo soy uno de ellos Pero gracias a Dios tenemos acá un amigo, un genio Un crack, un titán Que hoy nos va a ayudar a entender Todas aquellas cosas que son realmente importantes En la Basílica Así que le agradezco mucho Padre, bienvenido nuevamente A nuestro espacio Un gustazo, sobre todo un gustazo estar acá en este lugar tan lindo Tan significativo para nosotros los argentinos Estamos en la Basílica de Luján Quizás el lugar No sé, para los católicos El más de Argentina, al menos el más lindo Como puede ser para alguien de Ecuador o de Colombia o de México Santuario de la Virgen de su lugar La Virgen siempre es la misma Pero tiene distintas abocaciones En este caso por una pequeña imagen Una pequeña estatua que ahora si querés contamos un poco Cómo surge Bien, buenísimo Bueno, entonces vamos a ir paso a paso Metiéndonos en toda esta riqueza cultural, teológica, religiosa En Luján ¿Qué te parece si nos acompañas? Vamos Padre, una de las cosas que mucha gente me ha comentado Me ha dicho al pasarme al catolicismo Y al mostrar algunas imágenes de la Basílica Fue el tema de algunas cosas que se venden Fuera de la Basílica Y que no tienen nada que ver con la fe católica Por dar un ejemplo Nos podemos encontrar lamentablemente Con algunas imágenes de Gauchito Gil Y cosas por el estilo ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, a mí me parece Por empezar que no es el lugar Ni apropiado Ni siquiera para vender algo Digamos Ni siquiera religioso No me gusta La verdad que no me gusta Es parte de la decadencia También política y económica De nuestro país Que hay gente que, bueno Pobre, lo hace por una cuestión de necesidad Porque no le queda otra opción Pero muchas veces Rayan hasta lo Hasta lo Hasta lo La fe En muchos ámbitos ¿Qué digo yo? En primer lugar Que me encantaría Que los negocios Donde hay cafeterías y todo En todo caso sean santerías Y la gente pueda comprar un rosario Una medallita Recuerdo Lujano Lo que sea Y después Que se venda O que se aproveche Para vender cualquier tipo De imagen Incluso Lo que decías Que no tiene nada que ver con la fe Como el Ego Chito Gil Que es una Es una cosa mitológica Así como la difunta Correa Cosas así Bueno, es parte también De la ignorancia De mucha gente Pero también después De la cooperación De Más que de la iglesia Porque este espacio Es un espacio público Del gobierno Del Estado Que tenía que sacarlos de acá En fin Son cosas que uno Tiene que tolerar Por el bien de la paz ¿No? Pero Pero claramente No es el lugar Pero Pero Esto O sea Estos puestos No es que tienen El aval de la iglesia No es que tienen Estos puestos son puestos De gente que viene Con su changuito Con Con su moto Con su bicicleta Como pueden ver ustedes Y para juntar Unos pesos Pobre No, no Para nada No es que estén pagando Un impuesto A la iglesia O Lo más probable Es que pagan Una especie de impuesto Al Estado Para que lo dejen De acá Porque no Porque no tiene Una aprobación municipal Pero bueno Pero bueno Son cosas que A ver La gente a veces Se la agarra con la iglesia Y dice ¿Por qué la iglesia permite esto? La iglesia no tiene a veces Potestad para nada Si apenas tiene Potestad para poder Tener sus templos abiertos Y la misa Fíjense lo que pasó en el 2020 Hasta te obligaban A cerrar los templos Imagínate Claro Así que bueno Pero bueno Son cosas que pasan Buenísimo Gracias por aclararlo Padre Bueno acá si querés Vamos entrando A lo que es la La gran Basílica Neogótica Argentina Hay otra muriendo También en La Plata En la ciudad de La Plata En Buenos Aires Pero esta quizás Es la más significativa Bueno y acá estamos En una representación ¿No? De El famoso Negro Manuel Y la imagen La estatua De la Virgen de Luján ¿Conocías la historia? No La verdad es que No No la conozco Acá no hay ninguna Aparición Como puede haber sido No sé En Fátima O en Lourdes La historia de la Virgen de Luján Es bastante más sencilla Y es así Había dos amigos Portugueses ¿No? Que vivía Uno En Santiago del Estero Acá en Argentina Al centro De nuestro país Y otro vivía En Sao Pablo En Brasil Entonces En Santiago del Estero Uno de los De los Este portugués amigo Le escribió una carta A su amigo Que se encontraba Llamado Antonio Farías Se encontraba en Sao Pablo En Brasil Pidiéndole que quiera Poner una capilla En Santiago del Estero ¿No? Este Dedicada a la Virgen María Y si podía Mandarle alguna imagen A una linda imagen De la Virgen Para enviar Una imagen Que es chiquitita Sí Como este portugués Que estaba en Sao Pablo No sabía Qué imagen Le iba a gustar Le manda Dos imágenes Una de una Inmaculada Concepción La Virgen Santísima Simplemente con las manos juntas Esa es la de la Inmaculada Concepción Sí Pero ahí está Ya vestida Con el manto Ahí Argentina Le puso el manto De los colores argentinos La imagen Es mucho más La gente puede Googlear después La imagen De la Virgen de Luján Sin el vestido Es una imagen Bastante sencilla Muy chiquitita De una virgencita Con los brazos juntos Y le manda también Otra estatuita Más o menos De la misma altura De una virgen Con un niño Dos cajas Dos cajas Sale la carreta En aquella época 1630 Carreta desde Sao Pablo Hasta Santiago del Estero Llegan hasta Buenos Aires Y después de tres días De caminata Bueno Hacen una posta Una posta Tenían que dormir Para descansar Los huellos Los caballos A unos 30 kilómetros De a pie Más o menos Desde acá En un pueblito Llamado Celaya Todavía está el lugar Específico De este episodio Hasta la carreta Bueno Hacen noche Al día siguiente Cuando empiezan De vuelta A hacer la travesía Hasta Santiago del Estero Que hayan varios Kilómetros más todavía Ven que La carreta no avanza No avanza Entonces ¿Qué dijeron? Bueno Están muy cansados Los huellos Hay mucho peso Empiezan a sacar Un poco de peso De la carreta Sacan peso La carreta no avanza Sacan peso La carreta no avanza Hasta que sacan Una cajita Y la carreta avanza Ponen la cajita Que era muy chiquita ¿No? La ponen Y no avanza La sacan Y avanza La ponen Y no avanza Bueno Entonces interpretaron Que algo raro Hay en esta caja Abren la caja Bien, se van a un montón De cosas Era una encomienda Así que no No sabían La cantidad de cosas Que había Abren la caja Y se encuentran Con la imagen De la virgen De una de las dos vírgenes La imagen La inmaculada Y entonces lo toman Como un signo De que esa imagen Quiere quedarse ahí Era una posta Era una pequeña Nada Era un rancho Prácticamente ¿No? Y ahí había Un indiesito Un ex esclavo Que era el negro Manuel Había muy poquitos negros En Argentina Porque ustedes saben Que Argentina No venía De lo que eran Las colinas portuguesas Donde la esclavitud Era muy común Y Hispana América No era así Por eso hay menos negros Acá Que en otros lugares Y los que quedaban Ya poco a poco Iban siendo liberados Acá en Argentina En Uruguay Casi que no hay Mucha gente negra Porque este hombre Era católico ¿No? Y dedicó Los 20 25 años de vida Que le quedó El negro Manuel A simplemente custodiar Esta imagen Que desde los primeros días Comenzó a hacer milagros Desde los primeros días La gente le pedía Algunas gracias Y lo conseguía Entonces bueno Si es un pequeño ranchito Pero elemental Muy chiquito No esto Que tenemos ahora Esto va a ser hecho Por el padre Salver El famoso misionero francés Y fue el negro Manuel Entonces que le custodió Hasta sus últimos días Entonces esta imagen Representa un poco Los inicios De la primera capillita Dedicada a la imagen De la Virgen de Luján Después con los años Con el tiempo Se trasladó Del pueblo de Celaya Hacia Casi Luján Y después se construyó Esta basílica gigantesca Con los esfuerzos De muchísima gente Que por ex votos O sea Como por promesas Puso dinero Para poder construir La basílica Y si prestás atención Fijate Recién me doy cuenta A medida que va contando La historia del padre Acá está la carreta ¿No? Claro la carreta Entonces ¿Qué representa? Hay toda una imagen Que te cuenta Toda la historia Exacto Mirá vos Así como es la historia A ver Estábamos entrando Y de repente Nos encontramos Con esta escultura Que yo Como un neófito Hubiera pasado O sea De largo Y de repente El padre me dice Pero pará Pará campeón Pará Esto tiene una historia ¿Cuál es la historia? Sí De hecho Es la mayor parte De la gente Que viene acá A la basílica de Luján Nos encontramos Digamos en el corazón Católico De Argentina La Virgen Santísima de Luján No conoce Que el artífice Obviamente Es Dios El artífice De todas las cosas Pero la causa Instrumental De esta hermosísima Basílica neogótica Es justamente El padre Jorge Salver Cuando la historia De la basílica de Luján Es conocida solamente Quizás por la imagen Pocos se acuerdan De quién es este hombre Y lo que se le debe A este hombre El padre Salver Es un sacerdote Francés Lazarista Acá estuvo Muchísimos años Estuvieron muchos años Los sacerdotes De la comunidad De San Lázaro De San Vicente De Paul Un cura francés Del 1600 Más o menos Y él era Millonero francés Acá En esta zona Estamos a las afueras De Buenos Aires A unos 70 kilómetros Más o menos Donde en aquella época En el año 1800 Mediado de 1800 Era el campo puro Acá no había nada Más allá del puerto De Buenos Aires Y existía ya Aquí sí La imagencita De la Virgen de Luján Y bueno El padre Salver Era sacerdote de acá Misionero De esta zona Y lo habían mandado A misionar A Azul Provincia de Buenos Aires Para trabajar Con los indios Había muchos Indios todavía Que no estaban Catequizados Y en el año 1873 1873 Sale en una Caravana Para su nuevo destino Y es asaltado Por un balón De indios Un balón Se le saca a Argentina Por las dudas De lo que son De otro país A ese grupo De indígenas Que vienen así Rápidamente A saquear todo Romper todo Saqueadores serían Exactamente Lo secuestran Al padre Salver Están a punto De matarlo Y había Entre los indios Una norma Una ley De ellos De que si alguno De los indios Colocaba el poncho Lo habían sentenciado A muerte Al padre Salver Colocaba el poncho Segurado Uno de los sentenciados A muerte Los condenados A muertes Eso implicaba Que lo salvaba Y entonces bueno Están a punto De ejecutarlo Y él dice Bueno Acá no me queda otra Voy a hacer un voto La Virgen de Luján Él venía de acá De trabajar en Luján Y dijo lo siguiente Señora mía Si zafo de esta Si me escapo de esta Prometo hacerte El santuario más grande Que exista En la Argentina Con los mejores materiales Que existan en Francia El era francés Y entonces Cuando están a punto De matarlo Vino un indio Un cacique Manuel Namuncura ¿No? Y entonces Va y le coloca O Calfucura No me acuerdo La bien en la apellidora Le coloca el poncho En signo de protección Entonces Milagro de la Virgen Bueno ¿Quién era este? Manuel Namuncura Creo que es Era el abuelo Del que después va a ser Seferino Namuncura El indiecito Que hoy es beatificado Ha sido beatificado Hace algunos años De la congregación De la congregación salesiana También un indiecito Bueno Zafa de esta Y entonces se dedica Los últimos años Que quedan de su vida A juntar dinero En Argentina Sobre todo en Francia En Europa Para hacer esta basílica Que tenemos acá enfrente Que es una basílica Neogótica De estilo puramente francés Incluso uno Cuando los franceses Vienen acá a Argentina Y ven la basílica Dice Bueno Estamos en Francia No estamos en Argentina ¿Por qué? Porque todos los materiales Los vitrales Las coronas Los pisos Es todo traído en barco Desde Francia Bueno Todo esto se le debe Al padre Salver Que por un milagro De la Virgen De Luján Él logró salvar su vida Y en recompensa O en buen reconocimiento De la Virgen Hizo construir Este enorme santuario Por eso Muchas gracias Le debe de Argentina A este padre Impresionante Dejame saber ahí En los comentarios Si conocías esta historia Vamos Esta es la imagen original Esta es la imagen Claro Es la imagen original Vista desde más cerquita ¿Todavía está acá La imagen original? Sí, sí Está allá arriba Después la muestro ¿Ah, sí? Lista adentro Sí, sí Toda la basílica Se hace para esa imagen Así que Claro Sí Bueno Acá tenemos Acá estamos Adentro La basílica de Luján Es una basílica Lindísima Neogótica Y vamos a ver Algunos Si quieren Algunos vitrales Les puedo mostrar Para que vean Las imágenes Que hay Que obviamente La imagen Como sabemos No es simplemente Una representación De la Virgen Que está en el cielo O de un santo Así como lo tienen La fotografía De la abuela O la imagen De Jesús Pero es en el Jesús Y tienen muchos vitrales ¿Por qué? Porque es bien típica De la arquitectura Gótica O neogótica Que te hace Mirar siempre hacia arriba El estilo románico Es más bien acá Como la esperanza Más acá En la tierra En el suelo Pero el gótico Te lleva hacia arriba Por eso permite Amplias columnas Paredes altísimas Albotantes De los costados Para que se sujeten Las paredes Y te permite Hacer vidrieras O vitrales Bien altos Y bien amplios Jugando un poco Con el peso De la pared Y con la estructura De la edificio ¿No? Claro Tenemos algunas imágenes Raras Porque hay una acá Esta primera Siempre la muestro Como esta Y tiene algo raro Estos dos vitrales Tienen algo muy Pero muy raro Que no mucha gente Lo conoce Si ustedes ven Son vitrales Dedicados a dos santos Que en la iglesia No son declarados No están declarados Como santos Uno es Ni más ni menos Que San Constantino El emperador Constantino Claro Que no es declarado No es venerado Como santo En la iglesia católica Y otro es San Carlomagno El gran emperador Carlomagno ¿No? ¿Por qué? Porque en Francia Los arquitectos Que hicieron esta basílica Eran franceses Y los vitralistas también En Francia Hay una gran devoción A Constantino Como el unificador O el pacificador Del cristianismo En occidente Porque permitió La religión católica Como lícita Dentro del imperio romano En occidente Del imperio romano En general Y Carlomagno Porque ese gran emperador Franco-alemán Francés-alemán Que le tiene mucha devoción Por ser el civilizador El católicador De Europa Ya Llegados al año Casi 1900 Entonces Lo pusieron Como devoción particular San Constantino San Carlomagno Aunque no estén declarados Como santos Por la iglesia Pero es una particularidad De esta basílica Hecha por franceses Los franceses Son muy galicanos Muy localistas Por eso pusieron Estas imágenes ¿Es cierto que Constantino Al final de sus días Abandona el arrianismo? Es toda una discusión Histórica muy larga Si llega al final De sus días Él se hace bautizar Algunos dicen Que se hace bautizar Por un obispo Medio arriano Otros dicen Que se hace bautizar Por un obispo Católico Bueno Es una discusión eterna Lo cierto es que Él sí se hace bautizar Y que sí fue Un gran benefactor Por lo menos Del cristianismo Obvio Que no sea Santo Por su vida Intachable Seguramente No lo fue Pero a quien se le debe Mucho Seguramente se le debe Muchísimo Sí Bueno Nos encontramos Dentro de la basílica ¿Qué es esto Santiago? Confesionario Confesionario Y tengo varias preguntas Para hacerlo Respecto al confesionario Bueno Este es un confesionario Antiguo Y muy lindo De madera Si ustedes pueden ver Si se pueden acercar Un poquitito Acá Normalmente Fíjense La sabiduría Que tiene la iglesia Que cuando uno se confiesa Tiene El penitente El que viene a confesarse Digamos Se arrodilla acá ¿No? Y acá hay unas rejillas ¿No? ¿Pueden ver las rejillas? ¿No? El sacerdote El cura Se pone de aquel lado Adentro Sentado Escuchando Para guardar El sigilo La privacidad ¿No? Para que uno nunca sepa La gente Puede escuchar los pecados Pero ¿Por qué la rejilla? Esa era una de las preguntas Que tenía para hacerle Digo Porque de repente Si yo me voy a confesar Con usted Digo La rejilla Si nos conocemos No entiendo La utilidad Tiene un doble sentido Uno Es el sentido De la privacidad Y la intimidad Bueno, es decir Yo me puedo escuchar Y todo Pero está bien Yo tampoco quiero Que me vea la cara Porque yo capaz Que estoy llorando Estoy mal Entiendo Entonces por un lado Es ese Y por otro lado También por una cuestión De pudor ¿Por qué? Normalmente Esto estoy hablando A nivel tradicional Digamos No, hoy por hoy Algunos hacen cualquier cosa Pero bueno Normalmente las mujeres Se confesaban por acá Y los varones Por acá de frente Cara a cara Con el cura ¿No? ¿Esto por qué la rejilla? Entonces ¿Por qué? Para evitar Que haya cualquier tipo De contacto Entre el cura Y la mujer Que se confiesa Y el varón Se puede confesar Simplemente arrodillado Acá De frente ¿No? Bueno, acá no se ve Pero acá se arrodillaba Y el cura Cara a cara O sea, el varón El varón tenía la posibilidad De confesarse O cara a cara O también por el costado Ahora las mujeres Siempre por el costado ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo De posible acusación O escándalo O lo que fuera Sí, 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 obvio ¿Qué es la confesión? Bueno, la confesión Es el sacramento Por medio del cual Se nos borran los pecados Cuando estamos arrepentidos ¿No? No es un invento del cura No es este Ojalá fuera más fácil Confesar Que se nos perdonen Los pecados De otro modo Pero bueno Es un invento de Jesucristo A quienes les perdonan Los pecados Se van perdonados A quienes se los retengáis Quedan retenidos Bueno, y este es el modo Que durante siglos La iglesia siempre Aconsejó Cómo hacer la confesión Es cierto que también Se puede hacer la confesión Cara a cara O sentado Parado Caminando Pero tiene todo un sentido Que uno se arrodilla Hay cuidados Hay cuidados A su vez también Como somos cuerpo y alma La disposición mía corporal Hace también A mi disposición anímica Es cierto Si yo estoy acostado Así de cualquier modo Cuando voy a ver al rey Bueno, es cierto Es cierto Yo como un penitente Vengo del tribunal de Dios Para que me perdonen Porque yo me he mandado macanas Y por eso me arrodillo Por eso pido perdón A alguien que como instrumento Nada más Que es el cura Que puede ser incluso más pecador que yo Me absolve Y no me deja su Cristo ¿Cómo puede ser Esa última Esa última Afirmación que hizo? ¿Cómo puede ser Que si un cura De repente Puede llegar a ser más pecador que yo Tenga la potestad O se tome el atrevimiento Dirían algunos De pretender Perdonar el pecado De otra persona? Bueno Es que En todo caso Es lo de San Pablo Que él tomó Para confundir A los prudentes de este mundo Usó de los torpes de este mundo Es cierto Entonces Para saber que ese poder No es del hombre Sino que realmente viene de Dios Quiso usar de instrumentos débiles Como somos los hombres Para poder comunicar su gracia Así como un papu y una mamá Son muy inútiles para muchas cosas Pero Dios permite Que sean padres Educadores a sus hijos Bueno Esto mucho más Porque es el ámbito Sobrenatural Entonces Cristo quiso Que para que a su vez Uno quedase confirmado Que el pecado Quedaba perdonado Un hombre le dijese Yo te absolvo En nombre de Dios Esas palabras Esas dos palabritas Son las únicas Que tienen que estar En una confesión Te absolvo O sea O sea que el poder No radica En el currículum moral De la persona Sino En una gracia otorgada Por Dios Por Dios Exactamente A quien tiene la potestad Para otorgarla Entonces Así como vos decís Este ¿Quién hizo Este coso de madera? ¿El martillo O el carpintero? Claro El martillo Bueno El martillo Sí Usó el martillo Pero en realidad El artífice Es el carpintero Que le dio forma Que lo trabajó Bueno Lo mismo pasa con los sacramentos El artífice es el principal La causa principal Es Dios La causa instrumental En este caso Es el sacerdote Como un martillo Y un carpintero Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Nos encontramos dentro De la basílica de Luján Esto es el altar mayor El altar mayor Se le llama A esta parte de acá Estos escaloncitos Antes creo que les había dicho Pero siempre las iglesias Sepan que Víjense Hasta sus casas O sus capillas Se hacen siempre Un poco más elevadas Del terreno normal De la calle ¿Por qué? Porque la idea Justamente es mostrar Que uno está entrando En un lugar sagrado Y no profano Como el resto Entonces se eleva ¿No? Es como en el En el mensaje bíblico ¿No? Que cada vez que hay Un Se presenta un holocausto Un sacrificio Dice Y subió A ofrecer Entonces Ese subió Siempre es una referencia A algo Es muy típico De los templos judíos También Que estuvieran sobre elevados Por el nivel normal De la tierra Entiendo ¿El altar mayor? Toda esta basílica Está dedicada a la Virgen María La Virgen de Luján Por eso que arriba de todo Se encuentra la imagen De la estatutita famosa La imagen de la Virgen de Luján Allá Y arriba Arriba Obviamente como siempre La cruz ¿No? Lo más importante Porque es Dios mismo Sumada La Madre de Dios Y el Hijo de Dios Bueno Eso es una de las preguntas Que también Yo me hacía Como evangélico En su momento Y muchos también Se preguntan Y es que en el altar Por lo general Vemos que Está la imagen De la Virgen En uno de los lugares O lugares Más importantes O más destacados ¿No? Uno se preguntaba ¿Por qué Ese lugar lo ocupa La Virgen Y no quizá Jesús? En este caso Porque es una basílica Mariana Una basílica Dedicada a María La Madre de Dios Si fuera una basílica Dedicada a Jesús Cristo Misericordioso Estaría la imagen De Jesús Misericordioso O lo que fuera Pero así todo Así todo Siempre hay jerarquías ¿No? La Madre de Dios ¿No? La Reina de los Ángeles La Reina de los Profetas Los Patriarcas ¿No? María Santísima Es una imagen Y arriba de todo Por la jerarquía Que implica Obviamente Dios María es una criatura ¿No? Claro No es creadora Es criatura Al final de cuentas Pero se le da un culto Aún poco más alto Que los santos comunes Por lo general Ha sido justamente La Madre del Redentor Entiendo El altar mayor El tabernáculo El tabernáculo O sagrario Esa casita que está ahí ¿No? Así como antiguamente Se guardaba En el En el Arca de la Alianza Los pequeños Los panes De Asimos Bueno El maná del cielo Las tablas de la ley El nuevo tabernáculo En el Nuevo Testamento Ya Está La presencia real De Jesucristo Después de que el sacerdote Consagra El pan Y consagra El vino Crian las especies Eucarísticas Ya transustanciadas En el cuerpo de Jesús ¿Por qué? Porque ellos vieron Con la última cena Cada vez que hagáis esto Lo hacéis en memoria mía Esto es mi cuerpo Este es el cáliz de mi sangre Entonces En cada Santa Misa Este es el altar mayor Este es el altar más bien moderno Que se hizo Después de la reforma litúrgica Del Concilio Bauticano II Pero el altar mayor Se le llama siempre aquel Este es el sagrario O tabernáculo Donde se dejan las hostias consagradas Para que la gente pueda comunicar Ahí en el sagrario Día y noche Están las hostias consagradas Día y noche Exactamente ¿Es por eso entonces Que cuando uno entra a una iglesia Se arrodilla Y hace el signo de la cruz Porque está Cristo sacramentado Exactamente En el altar Nosotros los católicos Cada vez que entremos a una iglesia Hacemos un signo De adoración A Dios Porque reconocemos Que se encuentra En ese sagrario El cuerpo de Cristo Esa es la razón ¿No? Hacemos un signo Literalmente de adoración a Dios ¿No? Nos postramos O sea Nos colocamos La rodilla en tierra A veces nos persignamos también Para decir Como yo estoy Reconociendo a Jesucristo Acá en el sagrario Esa es la razón Una de las cosas Que no sé Cuál es la utilidad Son estos ¿Cómo se llaman también? Estos que están acá Así como también Estos que están acá Eso también Hay en la sede Estas se llaman La sede La sede Es el lugar donde el sacerdote O el obispo Cuando viene El obispo titular De esta diócesis Viene a celebrar la misa Se sienta en los momentos Que hay lecturas O lo que fuera Y acá a los costados Se llaman púlpitos Cuando antiguamente No había micrófonos ¿Qué pasaba? El sacerdote Subía al púlpito A leer las lecturas De este lado Leía la lectura Del Nuevo Testamento O del Antiguo Testamento Y de aquel lado Leía el Evangelio Y predicaba desde allá Y ese techito Que tiene así puesto Permite Que la voz Retumbe mucho más Y se escuche mucho más En toda la iglesia Cuando no hay micrófonos El otro día El otro día justamente Me preguntaba eso ¿Cómo hacían En tiempos Donde no había micrófonos? En gran parte Porque eso Tiene una acústica Yo te lo digo Porque una vez Yo me tocó Cantar el Evangelio Desde ahí Por eso No supe Tiene una acústica Que permite Que ese techo Que está ahí arriba Más que uno esté elevado Aunque esté llena La basílica Uno escuche Las palabras Que está diciendo Cantando Impresionante El púlpito Impresionante Impresionante Después una pude Si quiere A la Virgen de Luján Por el La capilla detrás Ahora si quieren Les voy a mostrar Bueno Bueno Lo que me da La impresión Que me da Es que El altar Está construido De una forma En la que parece Que es una basílica Dentro de la basílica ¿No? Me da esa impresión Así es Bueno Acá nos encontramos Donde En un altar Típico En muchas iglesias Ustedes van a ver Sobre todo Cuando son Catedrales O basílicas Que hay altares laterales Está el altar mayor ¿No? De la De la misa central Digamos En este caso El altar mayor Arriba está la Virgen de Luján Arriba el cruce fijo De todo Y acá tenemos Un montón de altares laterales A la vuelta De Digamos La parte de atrás Uno va girando Y esto es un altar Dedicado por ejemplo A San Vicente de Paul O de Paul ¿No? Que es El sacerdote Francés Fundador De la congregación religiosa Del cura Que hizo construir Esta basílica El padre Salvar ¿No? ¿Y cómo es un altar típico? Un altar típico Siempre es Así Bueno Está de vuelta Está un poquito Siempre más elevado Siempre más elevado Y acá cuando se consagra El altar Se coloca Un ara Una piedra Acá Adentro El ara Del altar Donde Se colocan En la consagración Del altar Por medio Por medio del obispo Que lo va a hacer Las reliquias ¿De qué? De mártires O de santos Para recordar Que el sacerdote Que está celebrando El sacrificio Está celebrando La santa misa Como culto De la tría A Dios En unión Con la iglesia triunfante Con los que ya llegaron Al cielo Así como los antiguos cristianos Selebraban la misa A veces en las catacumbas Por sus mártires O pidiéndole a sus mártires Se tomó la costumbre En la iglesia De colocar En los altares Un ara Unas reliquias Al momento de consagrarlos Y después Bueno Un sagrario Si hace falta Guardar Las formas consagradas El santísimo sacramento Allí adentro Un pequeño tabernáculo Y bueno Como siempre La belleza De las cosas Como las hacían antes Vale la pena Ahora el altar La consagración De el altar Con las cruces Bueno Acá a nuestras espaldas Está el famoso Camarín de la Virgen María Se le llama así Porque La gente que puede Que viene a misa Muchas veces Viene Y está en la parte de adelante Entonces Como hay muchos peregrinos Que todo el tiempo Acá en Luján Vienen a venerar a la Virgen María Pueden venir en la parte de atrás Para poder rezarle A la imagen De nuestra señora Que se encuentra allá De la parte de atrás Así que Bueno Si algún día Vienen en la santuaria La Virgen de Luján Sepan que no solamente Es por adelante Que pueden venerarla Sino que hay misa Por ejemplo Vengan acá atrás Y es lindísimo Un lugar precioso Y mucho más Más íntimo Para poder rezar Una de las cosas Una de las cosas Una de las cosas que veo Es que está Es dorado el altar ¿No? ¿Es oro Revestido en oro? ¿Qué puede? Normalmente los altares Son o de madera O de mármol El mejor de los casos De mármol Y tienen un baño Llamado dorado a la hoja Laminados de hoja finita Que se van como pegando Poco a poco Y uno dice Bueno, pero ¿Por qué? ¿Por qué tratar de poner Cosas de oro? Cosas como preciosas Y bueno, porque uno sabe Que para Dios Tiene que ser lo mejor ¿No? Si uno va a un sacerdote Con un auto Una Ferrari O un auto espectacular Que se yo Y un templo Que es un espanto Y unos cáliz Que son de plástico De vidrio Entonces hay que estar dudando Pero como para Dios Intentamos dar lo mejor Y la gente más humilde A su vez Es la que intenta Que siempre para Dios Es lo mejor Se busca que para realzar La verdad El bien Y la belleza Se muestre Lo más bellamente posible El templo Porque nosotros somos Cuerpo y alma No somos solamente alma ¿No? Las cosas sensibles Nos llevan también A las cosas espirituales Entonces Uno no puede estar poniendo Que decimos que Dios Es lo más bueno que hay Lo más hermoso que hay Y todo Mostrarlo acá O adorarlo De un modo feo Por eso intentamos Darle lo mejor Entiendo Entonces Más allá de esa objeción Que ya Ya la respondió No siempre que nos encontremos Dentro de las iglesias Con algo dorado Es equivalente a oro A veces está pintado De dorado La gente cree que es oro Y a veces simplemente Está laminado Con dorado la hoja Con pequeñas laminitas De oro Ok 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 Bueno Santiago Ya que a gusto Te gusta el fútbol Lamentablemente No, no No sos El mejor equipo Argentina No sos De boca Pero no importa Bueno Vamos a dejar pasar Ese pequeño desliz Pero nos encontramos En la capilla Dedicada a San Patricio San Patricio Es el gran santo Evangelizador De Irlanda Por eso que el vitral Que tenemos ahí arriba Es el vitral Donde muestra La evangelización De los irlandeses Por parte de San Patricio ¿Por qué? Porque cada una De las capillas laterales Que alrededor Obviamente son para Servir misas privadas Chiquititas Fueron donadas Acá en la basílica De Luján Por comunidades De distintos países Esta fue donada Por los irlandeses Y entonces Dedicada a San Patricio El vitral Claro Pero interesante Te decía lo del fútbol Acá abajo nuestro Si uno mira hacia abajo Está la tumba De un sacerdote irlandés ¿No? El padre Enrique Grey ¿No? Curio irlandés ¿No? Que fue Un gran promotor Del fútbol En Argentina Por eso cuando hay Este Peregrinaciones De los clubes De fútbol ¿No? Acá O la selección De fútbol Normalmente Vienen a agradecerle A este cura Irlandés Que fue Como venía En Inglaterra Se jugaba mucho Ya al fútbol En 1800 y todo Irlanda lo mismo Trajo para acá La popularización Del fútbol Acá en Argentina Por eso es que Está tenido como uno De los Entre camillas Precursores De Argentina En el fútbol Nunca me hubieran imaginado Que había una relación Entre Los principios del fútbol En Argentina Y la iglesia católica No solamente eso Si vos A los curas En la calle A los sacerdotes En la calle Muchas veces La gente más grande Nos dice Ah usted debe ser San Lorenzo De Almagro Usted es San Lorenzo No yo soy de Boca Pero por qué San Lorenzo Hasta que pregunté Y me di cuenta El club San Lorenzo ¿Quién lo fundó? Un cura El padre Lorenzo El Almagro Para chicos de la calle Y todo Entonces bueno Por eso era el club Al principio de los curas Decían Porque como un cura Lo había fundado Muchos curas Decían Ah yo soy San Lorenzo Y por eso Mi abuelo por ejemplo Que era fanático De San Lorenzo El Almagro Y un hombre católico Era más bien Por esta relación Con la iglesia Padre ¿Qué le diría A aquellas personas Que creen Que Las iglesias católicas Son medias Tenebrosas Oscuras Uno ve las gárgolas Y todas esas cosas Bueno Cuando la contrastás Con una iglesia Evangélica Protestante Con todas Las luces Esos colores Y además Bueno Parece ser que La iglesia católica Es más No sé Tenebrosa ¿No? Es más o menos Como cuando uno va A un McDonald's O un restaurante Digamos ¿No? O un restaurante fino Claro Entiendo Es buena comparación A ver No es que sea tenebrosa Hay iglesias que son antiguas Son muy antiguas Por lo tanto Están muy A veces están Manchadas por el tiempo Por el humo Del incienso Por las O por las velas Eso puede Puede pasar Pero por ejemplo Acá la vacía de Caruján Que hace poquito Fue restaurada Por completo Fue limpiada Su fachada Incluso Su interior No es así Aún en las iglesias Protestantes Más lindas Las antiguas O luteranas O anglicanas Antiguas Es porque Primero muchas de ellas Pasaron a ser Iglesias Católicas Estas protestantes Fueron expropiadas Yo he estado Más de una vez En Alemania O en Inglaterra Y ves como Lo lindo De algunos templos Protestantes Fue porque Eran expropiadas De la iglesia católica Ahora las modernas Digamos las de ahora Evangélicas O protestantes Son más bien Como salones Pero que no cuidan Mucho lo estético La estética Quiero decir En cuanto a la figura Al arte Bueno Basta con darse cuenta Que mucha gente Que es pagana Chinos por ejemplo Van a Europa A ver lo que quedó De lo que fue La cristiandad El tiempo La edad ¿Por qué van a ver Notre Dame? Si es tan tenebroso Tan horrible Tan triste Es cierto ¿Por qué van a escuchar La música polifónica Sagrada De palestrina O de lo que fuera Si es tan tenebroso La belleza De vuelta Es lo que termina Como decía Dostoyevsky Un gran pensador ruso Un escritor La belleza salvará El mundo Entonces La verdad Con la bondad Y con la belleza Son esas tres patas Que nunca faltan En la isla católica Y es por eso Que uno tiene Esta cosa magnífica De la arquitectura Neogótica En Argentina Que es la basica De Luján Padre ¿Sabes que Una de las cosas Que me quedó Por preguntar Cuando estábamos dentro Es el tema De las estaciones Del Villacrucis Alrededor de la iglesia Noto Y en todas las iglesias Que he visitado Están esas estaciones Del Villacrucis Si Son las estaciones Que normalmente Los días viernes Y también Sobre todo En Semana Santa Se reza Vía crucis Significa Vía en latín Significa camino Y crucis De la cruz Camino de la cruz Se acompaña En la oración A Jesucristo Desde el momento De su pasión Hasta su muerte Y su sepultura Para recordar El modo en que Nos viene a salvar No nos viene a salvar Con un chasquido No abrirse el error De ojos Simplemente Sino que Dándonos ejemplo Como San Pablo dice Vino Para mostrar Como por medio De su propio sufrimiento Salvo a todo género hermano Y nosotros en el Villacrucis Recordamos Y rezamos Esas estaciones Llaman estaciones Del Villacrucis Recordamos Esa pasión del Señor Muchas gracias La verdad que Gracias por su tiempo Fue una clase magistral La que hemos recibido Y me gustaría Que pueda Dar un mensaje final A toda la audiencia Que del otro lado Nos está viendo Bueno Sea que Que sean católicos O no Digamos Recordar Que la belleza Así como este lugar Tan tan lindo Y seguramente En cada una de las provincias O países donde uno esté Se intentó siempre Desde nuestra historia La historia del catolicismo Quiero decir Mostrar la verdad También por medio De la belleza Y los templos Construidos por Formadas de hombres O las imágenes Simplemente lo que hacen Para nosotros Como somos Alma y cuerpo Digamos antes Es intentar mostrarnos Que hay un mundo Que nos excede Un mundo Sobrenatural Que al cual uno puede llegar Por medio de imágenes Simplemente Por medio de Eso De la En el buen sentido De la palabra La fantasía La imagen De aquella realidad Esto es imagen De aquella realidad Que está en el cielo Salvo una sola cosa Que no es imagen Sino que es verdad Y es realidad Que es lo que está En lo íntimo De cada iglesia Que es ni más ni menos Que el santísimo Sacramento del altar Jesucristo Verdaderos dios Y verdadero hombre Hecho Un O Transustanciado En un pedacito De pan Que nos parece pan Pero que es Su verdadero cuerpo Para poder alimentar A los que estamos acá Todavía en la iglesia Meditante Antes de llegar Si vos quiero algún día La triunfante Así que los invito A conocer Al menos por curiosidad Si no son católicos Y por devoción Si lo son Los santuarios marianos O no Que tengan en sus lugares Dios los bendiga mucho Un abrazo grande Para todos los que están Del otro lado Gracias Recuerden que si de alguna manera Nos quieren ayudar Pulgar para arriba Su like Su suscripción Su compartida Todas esas cosas Nos ayudan A poder llegar A más gente Que Dios los rebendiga